hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show para las personas nuevas que entran a este vídeo este es un canal de reacciones y también algunas veces hubo noticias de música urbana en realidad aquí se habla de todo mi gente pero mayormente es vídeos reacciones que yo hago de muchísimo artista lo otro es mi gente que recuerda suscribirte activa la campanita de notificaciones y deja un buen like en esta ocasión señores quiero hablar un poquito de yaylin la más viral y anuel doble a para la gente que no conoce mucho de yaylin porque me imagino que danuel conoce casi todo el mundo yaylin es una artista de república dominicana es una dembocera el dembo es un ritmo dominicano entonces esta chica se dedica a cantar reggaeton pero qué pasa que ahora se ha metido en una relación con anuel doble a y todo el mundo le está tirando la mala a yaylin la más viral por la relación pasada de anuel doble a con karol g entonces aquí le voy a dejar un videíto mi gente de para que usted va en lo enamorado que está anuel donde anuel agarra y le lleva muchísimas bolsas de regalos a ella y se le note en la cara lo enamorado que está después que vean este videíto voy con mi opinión y ahí el río entonces resulta que mucha gente le está criticando mucho esta chica pero yo eso lo veo súper mal porque ok karol g tiene una fama grandísima y físicamente se ve espectacular pero sin hablar mal de ella porque no es que quiero hablar mal de karol g sino esto es para la para los haters que le tiran a yaylin karol g empezó igualito que yaylin no se veía súper súper dura al principio y luego karol g se hizo su retoque y todo eso que es válido y hoy en día se ve una mamacita entonces yaylin la más viral es una chica que prácticamente la están puliendo me entiende igual que karol g que empezó así vuelvo y reitero entonces hay gente que le tira la mala porque ven anuel como como muy enamorado de ella pero señores la vida es así algunas veces tú te enamoras de una gente así por así como lo está haciendo él le llegó yaylin y él se enamoró de la chamaquita puede ser que sea una vendedora en un mercado que eso no tiene que ver por eso lo digo puede ser cualquier chica señores y si él se enamoró de ella es válido es normal no entiendo por qué porque lo ven a él tan enamorado están diciendo que ya le está haciendo una brujería eso no eso no tiene que ver con esos señores quizá la chamaquita lo hace sentir bien no lo ve como anuel doble a si no lo trata como un tipo normal y qué pasa que anuel quizás vea contra le pero mira esta chica me está tratando a mí como como un tipo normal y algunas veces señores los artistas no se meten con con cualquier tipa es porque lo ven como un artista no como una persona normal no sé si me entienden lo que quiero decir entonces quizás él se siente normal con ella ya lo trata normal le da muchísimo amor o sea lo entiende muchísimas cosas y por eso es que hay una conexión esto se trata de todo mi gente hay una conexión entre ya y link y anuel eso es claro y a él le encanta la forma de ella y se le ve entonces vamos dejando de estar tirando hater de estar tirándole la mala a la chica y nada más hay que aplaudirle y desearle que dios lo bendiga y que la chamaquita pueda desarrollar su carrera gracias a anuel también que la va a ayudar que es válido porque si tú no eres nadie y ahí viene una persona que es más que tú y te puede ayudar eso es válido en la vida o que voy a agarrar y me voy a quedar y que no me voy a quedar así no que me ayude si yo tengo una pareja que es famosa y a mí me gusta la música y ella me puede ayudar ayúdame eso es válido señores de gente está diciendo de que hay una lambona que enganchándose de él señores no la chamaquita tiene su flow se ve bien la han arreglado un poco se ha arreglado ella y es válido porque casi todas las mujeres del medio lo hacen yo no le veo nada de malos señores mi gente voy a estar hablando de esta noticia prácticamente por decirlo así todos los días porque es tendencia mundial esto de ya y line anuel si ustedes quieren que yo siga hablando y comentando de anuel doble a varias cosas que tengo aquí en la mente que quiero decir déjenme en los comentarios déjame tu opinión esta es mi opinión déjame la tuya y abajo en los comentarios y estamos super activo mi gente recuerda suscribirte activa la campanita de notificaciones y deja un buen like esto está cheneco show